¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal Y pues bueno, como pueden ver en el título, hoy les traigo un videito de ropa De ropa que pueden encontrar en el centro de la Ciudad de México Bastante, bastante económica y de muy buena calidad Así que si les interesa saber qué onda con esta tienda Qué precios maneja, dónde se encuentra y toda esa información Pues obviamente las invito a que se queden a ver el video Y bueno niñas, vamos a comenzar con este videito De seguro me van a ver con un outfit anterior de otro video Del video de compras específicamente No sé si vaya a subir primero el video de compras y después este La verdad es que no lo sé Pero pues bueno, si ya está el video de compras antes que esté Les voy a dejar el link aquí abajito en la cajita de descripción Para que vayan a ver ese videito Así que bueno, vamos a comenzar chicas platicándoles acerca de esta tienda La verdad es que yo ya tenía tiempo, ya tiene tiempo que yo fui Les había contado por historias ahí en Instagram Y de hecho ya tengo una foto posteada ahí de lo que adquirí yo en esa tienda Y pues bueno, la verdad es que no les había podido hacer el video Porque pues como ustedes saben Les había platicado Que por cuestiones de salud, por el embarazo La verdad es que no había podido hacer videos No tenía internet Y ahorita ya afortunadamente Tengo internet Así que pues bueno, ya estoy aprovechando Para ponerme al corriente Y grabarles los videitos que me faltaban Entre ellos estaba este de la tienda ¿Ok? Así que bueno De la tienda de la cual vamos a estar hablando chicas Es Sterling Generation Que les dejo ya saben la información de todo Aquí abajito también en la cajita de descripción Esa tienda chica se encuentra ubicada en el centro de la Ciudad de México Como les había comentado anteriormente Disculpen ya saben ahí si se escuchan los perrunos Amigos Pero donde vivo los perros son demasiado demasiado escandalosos Y nada más porque pasa la mosca y ya están ladrando Así que bueno, ignorando ese tema chicas Volvemos a la tienda Como les digo, la tienda se encuentra ubicada En el centro de la Ciudad de México Específicamente muy muy cerca De la estación del Metrobús Miscalco ¿Ok? La verdad es que yo no había llegado hasta allá Pero pues por motivos de ir a la tienda Pues decidí darme como que una vueltita ¿Verdad chicas? Así que bueno La verdad es que la tienda Les voy a ser sincera Está chiquita Yo esperaba que estuviera un poquito más grande Pero está chiquita Pero la ventaja de esa Es que tiene gran variedad de ropa Yo fui cuando empezó a llegar La temporada de el otoño e invierno Así que pues tenía como que planeado Comprar algunas cositas Y ver qué modelos tenían Grabé un poco de la tienda La verdad es que no me adentré como que más Porque ese día estaban acomodando mercancía Así que pues por esa razón No pude como que grabarles un poquito más Pero la verdad es que hice unas tomas Bastante bastante cerca Para que vean más o menos los precios La ropa y toda esa cuestión Muchas veces o bueno Yo era de las que decía Bueno es que ropa de mis calco O ropa del centro Como que la verdad no nos late Pero de esta tienda la verdad es que Sí me gustó su calidad De hecho me gustó más la calidad De estas prendas de ropa Que a comparación de algunas otras tiendas Que pues en el video de compras Les voy a... Ahí les dije qué onda Qué tienda no me gusta De la calidad de ropa Pero les digo esta es muchísimo mejor Y les digo los precios Están súper 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 económicos Así como todo en el centro de la Ciudad de México Obviamente pueden comprar nada más de una pieza Y también pueden comprar de mayoreo Por si ustedes quieren un negocio Si tienen un negocio O quieren emprender algún negocio Pues pueden comprar ahí Y obviamente ya manejan un precio más accesible Así que está súper 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 bien Las chicas que atienden ahí La verdad es que también atienden muy bien Son muy amables La cosa que no me gustó un poquito Es que no tienen probador Ok hay que ir muy conscientes No es como en algunas otras tiendas Que son más comerciales Que va uno le gusta una prenda Y va y se lo prueba Aquí no tienen probador chicas Así que hay que tomarlo en cuenta Pero la ventaja también de esta tienda Es que si algo que tú te lleves No te queda Por lo mismo de que no tienen probador Pues te lo pueden cambiar Ok así que está súper 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 bien Y bueno vamos a adentrarnos Con el tema de la ropa chicas Como les digo Yo iba con el tema de encontrar algo Para el otoño el invierno Y este modelito pues la verdad Me llamó muchísimo la atención Y vean es este vestido Que disculpen ahí si se ve un poquito arrugado Pero la verdad es que lo tenía guardado Este nada más me lo puse una ocasión Pero pues fue cuando también ya andaba Como maldita de salud y toda esa cuestión Así que ya no les pude tomar una foto De este modelito Pero bueno vean es este La verdad es que como les digo Es un vestido y está largo Yo que soy una mujer alta Que mido 1.70 Me llega un poquito arriba de la rodilla Así que está Si está largo este vestido Y como les digo Está muy bonito Vean la tela Si ustedes la pudieran sentir Es como Como si fuera tela de suéter O de sudadera La verdad es que está muy muy calientita Como les digo Para esta época del frío Está súper bien Y lo que también me gustó Chicas Que ahorita se los voy a mostrar Es que por la parte de adentro Tiene form Ok Está muy muy bien Te protege totalmente Tu cuerpecillo Y vean está muy bonito A mi me gustó muchísimo Este había en varios colores Me parece que en verde Y en color mostaza La verdad no recuerdo Porque les digo Ya tiene tiempo Que fui a la tienda Y hasta ahorita Les estoy haciendo el video Pero a mi me llamó Muchísimo la atención En color gris A mi me encanta El color gris Y más Como tiene estos Como detallitos En gris Más oscuro Me encantó El vestido Así que está súper 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 bien Ahorita A mí que estoy embarazada Todavía me queda El vestidito Y está muy muy padre Se los juro Que está muy muy lindo El otro modelito Que también adquirí Y me traje De la tienda Chicas No lo tengo ahorita Físicamente Porque lo acabo de utilizar Y como no estaba planeado Que iba a grabar Este video Porque pues Tuve un tiempecito libre Y por eso aproveché A grabar los dos videos Pues lo mandé A la lavandería Así que No lo tengo físicamente Pero ese les voy a dejar Una foto Del día que me puse El suetercito Para que ustedes lo vean Como les digo Yo ya se los había enseñado Por historias Y también les dejé Un post ahí En mi Instagram Así que si no me siguen En Instagram No sé qué están esperando Pero bueno También está muy bonito Me encantó El detalle Que tiene En esta parte De los hombros Está muy muy lindo Está un poquito Más delgado Que a comparación De este vestido Porque la tela Es un poquito Más delgadita Pero ambos Me gustaron muchísimo El modelito Azul Que es como un sueter Pero sí Ese sí tienes que usar Un malloncito Abajo Un pantalón Por lo mismo De que como está Más cortito Hay que utilizar Un poquito Más de protección Pero ese Había en más colores Recuerdo que había También era El azul marino Me parece que En color vino Y también En color como Verde militar Así que está Muy muy bien Me parece que Ese venía Por tallas Este también Viene por tallas Y se me había olvidado Mencionarlas Este yo Me lo traje En talla chica Como pueden ver A pesar de que Es talla chica Viene bastante Amplio El vestido O sea que está Muy muy bien No es como En otras tiendas Que luego vas Y la talla Eres talla chica Y termina siendo Talla mediana O hasta grande Así que Esto está Súper bien Porque las tallas Vienen tal cual Así que Yo creo que Si vas a encontrar De tu talla Como les digo A mí me gustaron Esos dos modelitos La verdad es que Tengo ganas Otra vez De regresar A la tienda A ver Más cositas Porque también Ellos cuentan Con su cuenta De instagram Así que Andan posteando Las cositas Nuevas Que les van llegando Y la verdad es que He visto Más modelitos Que me han gustado Así que Tengo muchísimas Ganas de regresar Pero ahorita Lamentablemente También Pues les digo Me queda Súper lejos El centro Pero yo creo que Si me voy a dar Una vuelta Porque valen Muchísimo La pena Los precios Son muy Muy económicos De verdad Se los juro Que está Muy económica La ropa Y vale Muchísimo La pena Por la calidad Les digo Les voy a dejar Los clips De la tienda Y más o menos Cómo llegar Pueden llegar Obviamente De dos opciones Obviamente Si vienen Del metrobús Como les comentaba El metrobús Más cercano La estación Es Miscalco Pero también Pueden llegar Del centro De la ciudad De México Como yo Lo hice Que fue llegar Del metro Zócalo De ahí Caminan Para la calle Que es Del Carmen Toda la del Carmen Y ya Llegando ahí A la calle De Venezuela Van a dar vuelta A la derecha Y se van a seguir Derecho Y ya acercándose A la estación De Miscalco Del metrobús Ya van a encontrar La tienda En esa zona Hay muchísimas Muchísimas Tiendas De ropa Pero afuera De esta tienda Si se ve Así el letrero Grande Que dice Sterling Les digo Les voy a dejar En el videito Más o menos Cómo se ve la tienda Y toda esa cuestión Así que así fue Como yo llegué A la tienda Se me hizo más fácil Es como yo conozco Pero les digo Pueden llegar De esas dos formas Del metro Zócalo Del metro Tepito También pueden llegar Pero La verdad es que Les mentiría Si yo les dijera Cómo llegar Por ese Por ese lado Pero También pueden llegar Del metro Tepito O de la estación O bueno Del metrobús Ok Así que bueno Chicas Las invito muchísimo A que se den Una vuelta A la tienda De verdad Es que van a encontrar Ropa muy bonita Y a muy buen precio Síganlos En las redes sociales Que les digo Les voy a dejar Aquí abajito La cuenta de Instagram Para que vean Que vayan posteando Los nuevos modelitos Y toda esa cuestión Y también pueden mandar Mensaje Por no sé Si quieren algún precio O lo que sea La verdad es que Los atienden muy rápido La chica Contesta muy Muy rápido Así que Les recomiendo Que vayan a seguirlos Así que pues bueno Chicas Las dejo con los clips De la tienda De cómo llegar Y toda esa cuestión Ya saben que Toda la información Se las dejo Aquí abajito En la cajita De description Y pues bueno Yo me despido Espero este video Les haya gustado Muchísimo Y nos estaremos viendo En uno próximo Bye Bye ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video